Hay algo sobrenatural aquí en ese lugar Mientras se canta Dios va a venir con sanidad Va a venir restaurando vidas Pero navegue en el océano del Espíritu Yo navegaré Yo navegaré En el océano De su Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo navegaré Yo navegaré El cielo de tu Espíritu Y allí adoraré Espíritu Espíritu Que bajas como en fuego Espíritu 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 Que bajas como en fuego Espíritu El pentecostés Ven y no me denuevo Yo adoraré Yo adoraré Yo adoraré Dios de mi vida Que me sabes comprender Sin ninguna explicación Yo adoraré Yo adoraré Yo adoraré Yo adoraré Al Dios de mi vida Que me sabes comprender Sin ninguna explicación Pide que el Espíritu baje como fuego ahora Espíritu 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 Que vengas Con el fuego Espíritu me llena, me llena, me llena Aleluya, Espíritu del Señor gracias se damos Padre porque sentimos su presencia gracias Padre Aleluya ahora vamos a la lectura de la Palabra de Dios yo quiero invitarlo para abrir su libro en el libro de Génesis bueno yo voy a hablar en pocas palabras esta noche pero es una palabra que quizás no tenemos mucha costumbre de hablar ese texto pero algo muy interesante que está dentro de un contexto judaico de las escrituras es el capítulo 12 y el libro se llama Bereshit el libro de Génesis Bereshit capítulo 12 capítulo 12 versículo primero dice así pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tus padres a la tierra a la tierra que yo te mostraré amén la iglesia puede leer a ver los que están allá miren aquí y lean conmigo dos, tres pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré muy bien muy bien ahora en hebreo dice así hasta esta parte yo quiero quedar de tu tierra pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra jajeretz amén en hebreo se dice lej lejá vete lej lejá gracias padre por tu palabra en nombre de Jesús amén tome asiento el contexto del libro de Génesis dentro de las escrituras originales hebreas existe una pequeña diferencia la pequeña diferencia que hay es que el vocablo que es imperativo verbo imperativo vete existe algo más dentro de las escrituras la expresión vete de tu tierra en hebreo se dice lej lejá jajeretz el señor no dijo solamente vete en el contexto hebraico dice lej lejá y lej lejá no es simplemente vete lej lejá significa vete para tu bendición porque la palabra lejá jajer viene del término bendición lej lejá vete para bendición dios dios nunca jamás mandó a abraham hacer algo simplemente por hacer algo porque el propósito de dios cuando mandó a abraham salir porque las escrituras en español en español da un término muy pero muy tajante de decir vete y nosotros entendemos que la expresión vete es como si estuviera votando a alguien y el señor no votó a abraham el señor le dijo a abraham sale salid de tu tierra para tu bien porque adonde abraham estaba no estaba siendo de bendición para él había problemas porque había un problema tradicional dentro de la familia de abraham que su padre era un hombre fabricante de ídolos y toda su familia seguía la misma rama y abraham estaba perdiendo gran bendición porque el hijo de carpintero es carpintero hijo de chofer es chofer hijo de de mecánico es mecánico y así va entonces que pasó abraham estaba yendo al mismo paso de que su padre estaba en esta situación y dios no quería que abraham siga lo mismo entonces por eso que dios dice sale de tu tierra pero sale para tu bendición dios dijo abraham lej leja dios dijo sale de tu tierra sale para bendición yo puedo aplicar eso en la vida hoy de nosotros puedo de que manera puedo aplicar para la vida de los cristianos este texto que es un texto totalmente dirigido a la nación de israel pero de una forma interpretativa los rabinos interpretan como si eso fuera un mensaje propio para israel pero en el concepto cristiano yo lo traduzco como un mensaje hoy para la iglesia de dios y para las familias y para todos nosotros y principalmente para los obreros y el señor cuando nos dice lej leja dios está diciendo a nosotros lo siguiente hoy hoy en la situación que nosotros vivimos el señor nos está mandando salir de ella muchas veces nosotros no queremos salir del lugar donde vivimos porque estamos tan acostumbrados allí y no queremos salir y pensamos que si salimos de allí nos vamos a morir se va a acabar el mundo vivimos en una casa años y pensamos que si salimos de aquella casa que pertenecía a mi papá a mi abuelo y a fulano y así claro si yo salgo de aquí me voy a morir nunca más voy a poder ser feliz no muchas veces nosotros quedamos en un lugar que está siendo de maldición para nosotros quedamos en una situación de intelectual que está siendo de atraso para nosotros y dentro de un aspecto espiritual hay también un lej lejá que Dios nos manda hacer cual es el lej lejá de Dios para la vida espiritual cuantos hermanos están viviendo una vida miserable espiritual delante de Dios cuantas personas están alejados de Dios y no quiere comprender que Dios le está diciendo lej lejá Dios está diciendo salga salga de esta situación Dios está diciendo fuera de este lugar que tú estás de esta vida porque yo quiero que sea de bendición para ti así que en esta noche yo te digo obrero lej lejá yo te digo iglesia lej lejá lej lejá para mejor para ti será de bendición un lej lejá esa noche en tu vida eso es usted puede decir al hermano que está a su lado lej lejá diga hermano no tenga miedo lej lejá diga lej lejá ya está hablando hebreo ya amén a ver lej lejá amén amén bendito sea Dios por favor lej lejá hay también una persona en la biblia una persona en la biblia que hizo un lej lejá y hay diferentes tipos de lej lejá en la vida del ser humano hay aquel lej lejá que tiene que ser pateado porque hay personas que es cueruda no quiere salir nomás de aquello que está haciendo y Dios tiene que a veces dar una patada para ver si la persona sale hay aquellos lej lejá que son lentos aquel lejá que dice vamos vamos no vamos empujando y vamos yo no yo agarro y pum lo pateo hay así lej lejá José hijo de Jacob hizo un lej lejá en su vida y como fue que Dios trabajó el lej lejá en la vida de José Dios tiene muchas maneras de hacer lej lejá un lej lejá oculto pero un lej lejá literal pero un lej lejá visible para que todos sepan en la vida de José fue un lej lejá oculto porque Dios quería que José salga de la vida en medio de sus familiares también así como Abraham sólo que José él no entendió aquel lej lejá que Dios había dicho y sabe como Dios habló a Abraham Dios habló cara a cara Abraham vete de tu tierra pero a José Dios no habló cara a cara a José Dios habló en sueño y le dijo José vete de tu tierra José y como Dios habló a José habló a José mostrando que ya no había más condición de él estar allí y Dios mostró a José que él vio que 11 estrellas el sol y la luna se inclinaba hacia él José también miró que los manojos de sus hermanos eran más pequeños que sus manojos de él y que son los manojos de su hermano se inclinaban hacia él eso era lo que Dios estaba diciendo salite de aquí porque si tú sigues aquí tú no vas a hacer nada en tu vida tener que salir para que yo te levante tener que salir para que yo haga algo contigo sabe lo que pasa hermana muchas veces usted no quiere salir de esta flojera espiritual entonces usted nunca va a hacer nada en la vida levántate haga un lejlejá esa noche y Dios te va a levantar lejlejá fue así que Dios hizo un lejlejá en la vida de José sacó José en medio de su familia fue un lejlejá oculto porque Dios no dijo como dijo Abraham lejlejá el lejlejá de José fue un lejlejá oculto mostrado por sueños y él tenía que salir y sabe cuando fue que Dios bendijo a José cuando él salió de la casa de su familia y allá Dios lo levantó en un lejlejá y lo puso como gobernador de Egipto levanta su mano y diga gloria a Dios pero hubo también un hombre que hizo un lejlejá tremendo en su vida eso este hombre fue Samson pero el lejlejá de Samson fue terrible fue terrible fue un lejlejá que no estaba siendo un lejlejá de Dios fue un lejlejá humano y su vida porque él se fue de la presencia de Dios y salió lejó a hacer su voluntad mientras que Dios estaba hablando por intermedio de su padre de Samson que se llamaba Manoa habló por intermedio de su madre diciendo que Samson debería levantarse y ser como un baluarte para Israel Samson se olvidó de los consejos de su padre Samson se olvidó de los consejos de Adonai y Samson quiso hacer un lejlejá distante de sus parentelas distante de su familia distante de sus raíces un lejlejá con una mujer mundana un lejlejá con una mujer lejos de Dios y aquel fracaso de Samson nunca más los hijos de Israel olvidaron el fracaso en la vida de Samson y muchas veces en la vida del cristiano es así la vida de fracaso en nuestra vida es cuando nosotros queremos hacer un lejlejá de nuestra propia voluntad y cuando hacemos estas cosas de nuestra propia voluntad quebramos la cara porque no hacemos la voluntad de Dios pensamos lo que estamos haciendo es correcto pensamos lo que tú estás haciendo es correcto en esta noche sale de esta vida que tú estás hermano sale de esta desobediencia en esta noche aléjate de tu voluntad y acércate al lejlejá de Dios en tu vida y eso es lindo por eso que le digo hay algo interesante aquí en este texto lejlejá existe nosotros tenemos hoy en nuestras iglesias lo que nosotros decimos escuela bíblica dominical son aproximadamente cuantas lecciones al año 54 o 53 lecciones aproximadamente 54 a 53 lecciones anual pero al pueblo de Israel ellos hacen algo similar no es escuela dominical porque esos estudios se hacen el día sábado y allá se llama para chat son 54 para chats que existen para todo el año cada sábado es como una escuela dominical cada sábado se reúne y estudia aquella lección y la tercera lección de la para chat la primera lección es la para chat bereshit la segunda lección es la para chat noah y la tercera lección es la para chat lejlejá así que cada año se toca el tema de para chat lejlejá cada año se repite lo mismo para que la gente entienda lo que Dios quiere decir para que la gente reflexione lo que Dios quiere decir salir no es salir por su propia cuenta salir no es salir para cualquier lugar salir es salir dentro de la orientación de Dios salir no significa huir salir es como decir entrar porque si usted está saliendo de esta situación usted tiene que entrar en una situación de mejora para su vida en una situación de prosperidad cuando Dios mandó a Abraham salir Dios no estaba diciendo salite y vete Dios quiso decir salir de aquí porque allá es mejor para ti si Dios te dice lejlejá Dios te está diciendo si tú cambia de actitud será mejor para tu familia será mejor para tu ministerio será mejor para tu vida lejlejá todo eso es importante pero para concluir para concluir para mí para mí el lejlejá de David fue un lejlejá en parte triste y en parte feliz porque David hizo dos lejlejás en su vida dos el primero lejlejá que David hizo en su vida fue un lejlejá por intermedio de un hombre llamado Samuel Dios trajo a David o sea Dios llevó a David Samuel lo ungió y en aquel momento Samuel le dijo a David eres el rey Israel como sabía David de la responsabilidad que él tenía como rey entonces él estaba saliendo de una situación para otra situación pero este lejlejá que David aceptó fue un lejlejá más complicado de la Biblia ¿por qué? porque David durante años fue un rey sin trono y fue el único rey de las escrituras que no tenía trono cuando le fue consagrado el rey el único y que tal que el Señor te dé una bendición y nadie te quiere dejar apoderarse de esta bendición sucede en la vida de mucha gente a veces Dios tiene una bendición para usted pastor y Dios te entrega a ti pero hay gente que está luchando para que no llegue esta bendición en tu mano pero va a llegar porque Dios es fiel cuando Dios levantó a David dice David eres rey de Israel y Saúl cuando supo de eso quiso matar a David ¿sabe lo que pasa? Dios está diciendo en esa noche eres un triunfador eres un vencedor eres una bendición pero el enemigo sabe de eso ¿sabe lo que le está haciendo? está queriendo quitar tu victoria está queriendo quitar tu bendición está queriendo quitar tu alegría pero Dios te está diciendo lej lejá lej lejá lej lejá sale porque hay bendición para ti levanta tu mano y la gloria Dios yo voy a concluir pero cuando David tenía ese lej lejá que era una situación difícil él era rey pero no podía tomar posesión del trono había alguien que estaba allá en el trono había sido rechazado delante de Dios no era más nada pero estaba allí ¿cuántas veces en nuestra vida hay gente así ¿no? Dios te está preparando te está entregando la victoria en tus manos pero hay uno que no te deja que la victoria llegue en tus manos oye es tremendo yo estoy pasando un lej lejá en mi vida yo no sé si algunos de ustedes están pasando algún lej lejá semejante Pastor Johnny esta mañana estaba hablando sobre la situación de allá de su trabajo Pastor Johnny lej lejá no te confíes en los hombres confía en Dios porque hasta hoy lo que tú tienes Dios te ha dado y nadie lo puede quitar shanarabana fashaya levanta tu mano y diga conmigo Señor ayúdame a comprender el lej lejá en mi vida si tienes que comprender hay que comprender si nosotros no comprendemos que es un lej lejá de Dios en nuestra vida vamos a perder la victoria vamos a perder la bendición ahora en esta noche donde están mis músicos por favor poderoso Dios esta canción que cantaron al inicio haga el instrumental mire hermanos míos sinceramente hay personas aquí que muchas veces Dios le ha dicho lej lejá pero nunca se ha movido de su lugar usted sabía que usted está perdiendo muchas bendiciones de Dios sabía usted usted sabía que usted podría hacer algo tener algo mejor poquito bajo ya abajito usted sabía que usted puede tener algo mejor y usted no está recibiendo algo mejor de Dios porque usted no quiere hacer un lej lejá yo estoy seguro pastor que si usted no hubiera hecho un lej lejá de allá de Brasil acá usted estuviera muerto ya usted está vivo aquí porque usted obedeció el lej lejá de Dios yo te pregunto estás obedeciendo el lej lejá de Dios en tu vida muchas veces Dios te está diciendo hijo mío a mí no me agrada esto no me agrada eso y no me agrada esto y tú no quieres dejar no quieres negar a ti mismo a tu propia vida para hacer la voluntad de Adonai y el Señor te dice en esa noche haga un lej lejá porque yo te doy hoy una oportunidad más Dios está diciendo así te he dado dos oportunidades y hoy te doy la tercera lej lejá para ti quien alaba a Dios aleluya yo quiero en el nombre de Jesús en esta noche que esta persona que Dios ha hablado en su corazón hay una persona aquí especialmente que Dios ha hablado sobre lej lejá en su vida y usted sabe que hasta ahorita usted está en esta situación porque cuánto tiempo Dios te dijo lej lejá y tú no quisiste salir de ahí donde te gusta de hacer las cosas que te gusta hacer y Dios en esa noche te dice es hora de tomar una decisión o haces un lej lejá en esa noche o te voy a afligir o haces un lej lejá en esa noche o algo mal te va a pasar Dios te está diciendo lej lejá una vez más salga de su lugar usted y venga y venga porque Dios está diciendo lej lejá oh hija hoy hoy va a llegar algo grande en tu vida porque tú escuchaste el lej lejá de Dios el lej lejá de Dios es para que tú dejes tantas cosas que Dios no se agrada en ti hay tantas cosas que te gusta que al Señor no le gusta y hoy Dios dice lej lejá porque el Señor te ama el Señor te dice lej lejá porque Él quiere usarte el Señor te dice lej lejá porque tú eres especial para Dios ahora ahora yo quiero que venga esta otra persona que tiene un lej lejá en esta noche venga esta persona es la persona que necesitaba escuchar ese lej lejá de Dios pero yo quiero que usted que necesita también un lej lejá en su vida venga salga de su lugar poderoso dios poderoso dios ven que hermano hago un lej lejá poderoso dios mi alma clama por ti dios pastor va a ser un lej lejá y una familia aquí en esta noche dios va a ser un lej lejá y una familia dios está preparando una familia para sacar esa familia y llevar a otro lugar y ese lugar va a ser de bendición para ti ese lej lejá que Dios quiere hacer va a ser un lej lejá tremendo en tu vida y tú vas a ser bendecido y Dios te va a levantar sienta la bendición de Dios en tu vida sienta esa bendición de Dios sienta esa bendición de Dios dios te está hablando en esta noche dios te está hablando en esta noche es dios que está aquí sea la gloria marta hoy tienes que hacer una lejá en tu vida tienes que salir de un lugar espiritual que dios no quiere que dios no quiere y tiene que ir a otro lugar que dios te está mostrando en esta noche dios quiere perfección de ti dios quiere que tu entregue tu corazón de todo de todo profundo en las manos de dios y cuando tu hagas dios te va a levantar a ti te va a levantar a tu familia dios irá a hacer una transformación en tus familias porque dios en esta noche te está diciendo lejá te cree en eso cree dios te va a ayudar poderoso dios iglesia alaba señor iglesia sienta la presencia de dios en esta noche usted puede orar usted puede alabar usted puede clamar aleluya poderoso poderoso oye derrama tus lágrimas derrama tus lágrimas aquí porque el señor te está bendiciendo poderoso oye poderoso oye poderoso oye oye poderoso oye músicos mi alma clava por ti suave suave instrumental señor en el nombre de jesús en esta noche mira señor hemos aprendido en esta noche que verdaderamente cuantas veces nos diste la oportunidad señor de hacerlejá en nuestra vida y nunca hemos hecho porque hemos querido solo hacer nuestra voluntad señor hemos querido hacer solo lo nuestro y nunca lo tuyo pero en esta noche señor yo te doy gracias te doy gracias señor te doy gracias por tu bondad te doy gracias señor por tus maravillas te doy gracias porque hoy tú me dices señor que debo hacer tu voluntad tú me dices que debo hacer olejlejá debo salir de allá y debo ir a otro lugar que te corresponde decir a mi señor que es de tu voluntad mi Dios a tu iglesia a tu pueblo ayúdalos 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 señor a hacer olejlejá en el nombre de Jesús yo bendigo a las familias que están en esta noche mi señor en el nombre de Jesús yo bendigo a tu siervo pastor de esta iglesia en el nombre de Jesús yo bendigo con olejlejá las familias que necesitan cambiar de actitudes yo bendigo en esta noche a aquel obrero que necesita cambiar de actitud y hacer tu voluntad yo bendigo en esta noche señor a los jóvenes bendigo a las familias bendigo a los niños bendigo a los músicos bendigo a tu iglesia señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levanta tu mano hermano levanta tu mano y diga así gracias señor gracias señor diga no estoy escuchando gracias señor por el lejlejá que haces en mi vida en esta noche amén amén da una abraza al hermano que está a tu lado y diga el señor te bendiga el señor te bendiga todos juntos el coro el coro todos juntos vamos poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios que haces aleluya 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 oh gloria bendito es tu nombre Dios gracias te damos Dios bendiga cada uno bendiga tu servo que me instrua tu palabra bendiga los hermanos en la iglesia te damos gracia porque el señor sigue hablando con nosotros porque tu palabra señor es viva y más eficaz que espada de dos filos señor esta noche tu palabra penetrada en nuestros corazones al punto señor que tenemos que tomar una decisión un propósito ayúdanos señor fortalezca nos dé victoria y gracia del cielo padre querido yo te pido intercedo por cada uno que ha venido aquí delante de ti en el nombre de Jesús amén y amén y amén